¡Michel, aquí! Deme la carga ¡Temporizador fija! ¡Ah, mierda! Creo que tengo el brazo roto ¡Carajo, duele! ¡Ok, jale! ¡Ah, mierda! ¡Olvida el temporizador! ¡Otra vez! ¡Jale! ¡Está despegando! ¡Debe irse, ya! ¡Michel! ¡No tenemos tiempo! ¡Salte! ¡Ya! No pasa nada Nos vemos al otro lado ¡Suscríbte al canal! ¡Gracias! 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 ¡No suban al presidente! ¡Tenemos que salir pitando de aquí! ¡Presidente asegurado! ¡Agárrese, impotente! ¡Fraith debe irse! ¡Asegúrese de sacar al presidente! ¡Si lo piensas amigo, estamos juntos en alto! ¡Coja a su hombre y suba el punto parado! ¡Gracias! ¡Será mejor que me siga! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Es muy peligroso! ¡O volvemos o volvemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? ¡Ya te tengo, hijo! ¡Teniente! ¡A mí! ¡Verfluchten schweine! ¡Verdad, amerikanische schweine! ¡Sie werden uns nie schlagen! ¿Qué hacen de mí, en nuestro continente? ¿Eh? ¿Dónde no te arraste, verfluchten amerikanische schweine? ¡Ya hice! ¡Teniente! Tienen que sacar a nuestros chicos de aquí. No, aún podemos conseguirlo. Tiene que retirarse. No, no lo vamos a dejar aquí. Si me levantan, los contendré. ¡Tiene que irse! ¡Váyase! Fue un honor. No hay sacrificio demasiado grande. ¡Váyase! ¡Vamos! ¡Retirada! ¡Agento! ¡Vamos! ¡Marcha! ¡Atrás! ¡Diga que no hay que hacer esto! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos, no! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Algúntate! Quieres algo bien hecho. Tienes que hacerlo tú. Está despierto. Bien. Es bonito tener a toda la familia junta, ¿verdad? Solo nos falta nuestro amigo silencioso. ¿Y Keegan? Ya sabe que no pienso decir una mierda. ¿No? Veremos si lo hago cambiar de opinión. ¡No! ¡Hijo de perra, lo voy a matar! ¡Alma, chico! Aún no he empezado con usted. Logan, mírame. ¡Mírame, hijo! Eso es. Mírelo. Perfecto. Que vea cuánto dolor le está provocando. Lo curioso de su padre es que deja morir a sus hombres para salvarse él. ¡Mierda, Rork! ¡Esto es entre nosotros dos! ¡Deje fuera a mis chicos! Está hablando con un superior teniente. Muestre algo de disciplina. Nunca fue uno de nosotros. No es un ghost. Eso es solo porque soy mejor que ustedes. ¡Y siempre he sido mucho mejor! ¡No! Pero usted... ¿se considera un ghost? ¡No! Usted no es nada. Usted y sus hijos... están muertos. su apellido desaparecerá. Aún le queda algo de vida. ¿Nunca te enseñó que no se debe apuntar a alguien con un arma? Podrían dispararse. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Un poco más! ¡Hacia allá! ¡Vamos! ¡Basta! ¡Punte! ¡Papá! ¡Logan! ¡Logan! ¡Eres muy fogoso, chico! Me gusta. Arriesgas la vida para proteger a tu capitán. Podría aprender algo de él, Elías. Es mi hijo. Muy bien. Pues ahora él podrá verlo morir. ¡Pienso matarlo! ¡Me está huyendo! ¡Lo voy a matar, cabrón! ¡Lo mataré! ¡Hijo de puta! Estoy orgulloso, Logan. Todo va a salir... bien. Oh, tienes razón, Elías. No soy un ghost. Soy el hombre que les da casa y los manda al otro mundo. Parece que se está sobrecargando. ¡Salgamos de aquí! No, señor. El núcleo todavía aguanta. Hará falta una carga para volarlo. Mi autodestrucción, señor. La detonación volará el núcleo. Iniciará una reacción en cadena y destruirá las amarras. Usted active el control de fuego y termine la misión, capitán. Tiene que haber otra manera. Me temo que no, señor. Entiendo el conflicto, capitán. Estoy listo. Lo prometo. Buena suerte, Rey. Ha sido un honor, señor. El honor ha sido mío, Metaluno. Reyes, nos movemos. Activa el control de fuego. Control de fuego activado. Tienes el mando. Recibido. Control de fuego. Blanco marcado. Dispara a mi posición. Reyes, sal de ahí cagando leche. Dispara contra mi posición, Salter. No puedo hacer esto, Nick. Laura, termina la misión. Es una orden. Abrid fuego. Atención, fuego a discreción contra la nave de guerra. Cañones, hermandura lateral 5-1. Abrid fuego. Abrid fuego. Se acercan misiles 1-2-4-0. Lanzad contramedidas. Contened el objetivo. Contened el objetivo. Concentrad el fuego. Concentrad el fuego. El enemigo ha tirado el blanco. ¡No se acabe! BD-PS. Desconectad el lanzador de popa. Usad solo el de proa. Hay bajas en el puente. No viréis para cubriros. Seguid disparando. ¡Seguid disparando! Atención a todos. Atención a todos. Transmitiendo a ciegas. Pastillero destruido. Reyes, ¿me reciben? Raiden. Nick. Nick, ¿me reciben? I've got you, Roach. Hang on! I've got the 2-1. I've got red smoke in the treeline. Stand by until he came to my mom. Roger, Matt. Roach! Hang in there! This is Viper 2-6. Stand by for rocket attack. Over. Roger. Get him hard on that hill. Make sure they're down. I'm up. Roger, I'm on it. Coming around. Get up, get up. 5-0. We're almost there. Roger, I've got him lined up. Gold Eagle's on the ground. Micro-sniper's on thermal. Over. Go, go, go. We have the DSM. We've got it, sir. Good. That's one less Luzan. No! Area is sanitized. All targets destroyed. Solid copy. No movement detected. 2-6 going into holding pattern. Girls, come in. This is right. We're under attack by Shepard's men in the boneyard. Shep, hold the left flank. Do not crash Shepard. I'll try again. Do not crash Shepard. Shep, get down! Help! Capitán, su traje. Recibió un impacto en la cabina. Blazo rasgado. Terturbadora noticia, señor. Capitán, no va a detenerse. ¿Qué debo hacer? Déjalo, Ethan. No puedo. Usted es mi oficial al mando. Mi misión es usted. ¿Quién lo dice? Soy Hardware, señor. Soy Presidente. No, no. Eres mi hermano, Ethan. ¿Su hermano robot parlante? Afirmativo. Yo sería el hermano más guapo, señor. Sin duda. Esto parece el final del viaje, compañero. Creo que tengo miedo, señor. Yo también. Quédense conmigo. Señor. Capitan. 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 FNG, señor. Go easy on him, señor. No, es su primer día en el regimen. De acuerdo. ¿Qué tipo de nombre es Soap, eh? Buenas noches. Te veré en la parte. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Este es el bravo 6, tenemos el paquete, le repito, tenemos el paquete. Roach, hemos sido comprometido. Keep a low profile and hold your fire. Roach, vamos a plan B. ¡Vamos a la red! ¡Vamos a la red! ¡Vamos a la red! ¡Vamos a la red! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a un sanitario! ¡Vamos, quédense conmigo! Price... Tengo que decirle... Makarov... Conoce... A Yuri... ¡No, no, no, no! ¡South! ¡No, no, no! ¡South! ¡Quieren que irse! ¡Alejense de mí! ¡South! Lo siento... ¡Makarov... Conoce... a Yuri... ¡No, no, no, no! ¡South, no, no, no! ¡South! ¡No, no, no! ¡South! ¡Quieren que irse ya! ¡Alejense de mí!